¿Qué es la zona de la zona de la zona de la zona? ¿Qué es la zona de la zona de la zona de la zona? Es que solo una cisterna cuenta la empresa Aguas de Cholones. ¿Qué sectores son los que han ya repartido el agua o otros lugares que se van a desplazar en este momento? Pues hoy estuve en el centro, en el barrio El Banco específicamente, ahí echamos el primer viaje. Y ahorita pues ya me mandó el ingeniero, el jefe del departamento de agua potable para esta zona, para la colonia Armando Gelli, parte de las torres. Entonces vamos a ver si logramos cubrir, por lo menos llevarla en que sea parte. Lo que hacemos es que nosotros estamos unos 40 minutos en un lugar, de ahí avanzamos para que la gente vaya agarrando en que sea poco para poder ir paliando la situación.